In our group One up This one, original, combination DJ Sidmouth, Junior Sambo, Colombia, Venezuela Come the rhythm selector Super guy, super guy, super guy, some system Orange, super guy, super guy Hey, man Overlist Jet Overlist Hace que escuchas, consistas El baliz, el baliz Que te traen, que te traen, que te escuchas El baliz, el baliz Tu energía se reúne acá El baliz, el baliz Yo baila con él, baila Oh, ganja, unite Oh, ganja, unite Hace que escuchas, el baliz Oh, ganja, unite El baliz Oh, ganja, unite El baliz, el baliz Tu más o menos, el baliz El baliz A, 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 a Se cantar, a, a de caballero El baliz, el baliz Suéguel, el baliz Suéguel, el baliz Arriba Subuela, subuela, subuela Don't scog it in suela, subuela, subuela Boom Boom El baliz ¡Adiós! Ay, 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 de Herbaliz, Herbaliz Herbaliz, Herbaliz Concias roca Herbaliz, Herbaliz Del que coman Herbaliz, Herbaliz Del que coman Herbaliz